que el Dios es de fortaleza en estos momentos difíciles. Muy contentos también el día de hoy por el gran invitado que tenemos. La verdad es que a veces es un poquito también difícil poder tener el contacto con él, porque también está muy ocupado con su trabajo. Pero bueno, el invitado de hoy, nuestro amigo es un cruzado también de corazón, nuestro amigo Gabriel Acevedo, amigo, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación, amigo. Gusto en saludarles, buenos días. Y sí, tienen razón, de repente no me he ocupado, pero aquí estoy para servirles y con muchísimo gusto de poder compartir con todos ustedes esta mañana un tema, pues, ya verán, creo muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Así es, un tema, como dice Gabriel, muy interesante. Pues bueno, el tema es justamente hablando de de los matrimonios, de la crisis en los matrimonios y el otro día que estábamos la semana pasada que no pudimos transmitir el programa en vivo en vivo por cuestiones técnicas y que estaba el padre Miguel con nosotros, ya que estábamos, ya que habíamos terminado y estábamos platicando ahí, él decía, no, es que de repente llegan los matrimonios, no, y es que tengo problemas. Y me dicen, pues es que es lo normal en un matrimonio, ¿no? Tiene que haber problemas, este, entonces, es el padre nuestro de cada día y efectivamente, ¿no? Y, y muchas veces, digo, obviamente sabemos todos los matrimonios, ya lo hemos platicado varias ocasiones, pues, por el hecho de ser personas diferentes, de traer unas costumbres, una manera de, de crianza diferente, pues obviamente vienen todos esos rostros, ¿no? Más aparte, todo lo que ya hemos dicho, que somos diferentes como hombre y mujer, que pensamos diferente, que, bueno, todo un rollo, pero bueno, todas las crisis o todos los problemas que podamos tener, pues, ya lo hemos igual comentado, ¿no? Son una oportunidad para crecer, son una oportunidad para mejorar, son una oportunidad, a veces estamos tan perdidos, tan metidos en la rutina, que una crisis nos ayuda a salir de esa rutina, como que nos despiertan, nos cachetea, pero el chiste también es saber acercarnos a distintos lugares, cruzadas, una renovación, una terapia, para poder tener esas herramientas para sortear esas crisis, ¿no, Abri? Sí, así es, desde luego, Ali, y pues bueno, gracias de nuevo por la invitación, me presento un poquito para los que no me conocen, soy Gabriel Acevedo, soy familiólogo, esposo de Fátima, bueno, papá de Fátima, y María Andrea, felizmente casado desde hace casi 15 años, cruzado de corazón, como bien dicen, también enviando un fuerte abrazo por el sensible fallecimiento de Martita, y para lo mero todo nuestro cariño, y que como ustedes dicen, pues también, cuánto nos dieron ellos, cuánto nos han dado, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas, parte de las crisis que suceden en la vida matrimonial, tristemente esta es una más de esas crisis, el tema de hoy, primeros auxilios para el matrimonio en crisis, me gustaría comenzar a definir un poquito qué tal les parece, veamos esto, qué son esos primeros auxilios para el matrimonio en crisis, en estos programas de bendición, hemos hablado hasta el cansancio de temas, un tema y otro, el que es el de infidelidad, el que es el tema económico, muchas cosas, pero de repente las personas como que se llegan a perder entre un mundo de información, entre muchas problemáticas que están viviendo y no editan, no saben seleccionar qué es lo que deben de hacer para sí mismos, yo le he llamado a esto los primeros auxilios para el matrimonio en crisis porque hay que ir como, vamos a hablar acerca de esa ambulancia que llega al lugar del choque y llega a dar los primeros auxilios al que está desangrando, al que tiene un brazo roto, al que a él le pasó algo, entonces lo que tratamos de hacer es que se conserve la vida de la persona, estabilizarla para que alcance a llegar al hospital y si ya necesita cirugía mayor o lo que sea, pues que se haga, en los primeros auxilios es ir precisamente a cosas básicas, desactivar esas situaciones que no, que han hecho que tú no logres resolver, quizás los problemas básicos de comunicación, lo más básico y fundamental de un matrimonio que te sepas perdonar, tienes que ir a esas cosas básicas que luego no estás haciendo y estás tratando de ir en el punto X, Y y Z cuando en realidad necesitas ir en el ABC, entonces por eso yo propongo, vamos a darle esos primeros auxilios a los matrimonios, como yo les comentaba, soy familiólogo, estudié una maestría en ciencias de la familia para la consultoría, gracias a cruzadas, es que estoy en este camino, por ahí hace muchos, muchos años, pues un poco más de diez años, yo me uno con mi esposa a este movimiento de cruzadas, en una renovación matrimonial donde todo cambió después de esa renovación para nosotros y gracias al Padre Beto fue precisamente quien me inició en esto de la asesoría matrimonial y familiar, les cuento esto porque de eso va la investigación que yo he realizado para llegar a temas como este que les presento el día de hoy, así que el día de hoy me gustaría hablar un poco acerca de cuáles son esas causas de ruptura más comunes en el matrimonio, todos las conocemos, pero principalmente cómo evitarlas, cómo podemos hacer para no llegar a esos puntos que nos rompan el matrimonio, también un poco acerca de por qué esos esfuerzos que has hecho no te han servido para resolver, ver la raíz de esto, por qué no logras resolver, cómo evitar también llegar a este famoso punto del no retorno, así le llamo yo, punto del no retorno donde la relación ya está en una situación crítica, pero posiblemente todavía tenga esperanza de resolverse y los pasos a seguir para recuperarte en tu matrimonio que yo le llamo la pirámide de renovación matrimonial, les voy a compartir un poco de lo que hago yo en mi práctica profesional en la consulta, ¿ok? Vamos a hablar de los temas. Entonces, bueno, continuando un poquito acerca de la historia personal, porque va hilada a esto que yo les quiero compartir el día de hoy de mi experiencia, es que yo estuve caminando con mi esposa pues mucho tiempo buscando respuestas a problemas concretos de mi matrimonio, nosotros pues no teníamos en ese momento una problemática muy muy grande, como muchos matrimonios en sus inicios no la tienen, pero sí había cosas que había que ajustar, conforme pasa el tiempo muchos matrimonios se deterioran porque no aprenden lo suficiente acerca del matrimonio, yo acá en consulta les digo, ¿en tu trabajo te capacitas? Sí, claro, me contestan, sí me capacito, oye, ¿tomas un curso, tomas una actualización? Sí, ¿y para qué? Ah, pues para ganar más dinero Gabriel para subirle puesto y les digo, ¿y por qué no les damos el mismo trato al matrimonio? ¿cuántos libros de matrimonio te has leído en estos 14, 20 años de casado? No, pues ninguno, ¿y cuántas renovaciones matrimoniales? ¿qué es eso? O sea, realmente no se capacita uno para el matrimonio y a veces mucho menos para ser padres, así que nosotros, mi esposa y yo vamos en ese proceso de descubrimiento de todos estos temas, viendo grandes personajes, de la consulta psicológica en Guadalajara, leyendo muy buenos libros, asistiendo a renovaciones matrimoniales como servidores, vivimos por un diplomado largo y terminamos estudiando esa maestría en ciencias de la familia para la consultoría, te vas empapando de todo lo que es la familia y bueno, pues te enamoras de lo que es el proyecto de Dios, porque el proyecto de Dios se llama familia, es eso, Dios quiso tener una familia y por eso vino, a nosotros del Señor Jesucristo en una familia, de una madre, o sea, realmente ese es el proyecto de Dios y es el que tenemos que defender y que está más atacado hoy en día. Entonces, cuando empiezo mi práctica profesional, empiezo a revisar que muchos matrimonios están en diversas complicaciones, vamos a mencionar algunas de ellas que de pronto como recapitular, a ver si nuestro auditorio, algunos de ustedes se encuentran en alguna de estas por saber que hay que hacer algo para resolver cuáles son esas causas de ruptura. Principalmente vienen problemas de familia de origen o la familia política, hay desaveniencias, eso es, es un clásico y esas son las causas de ruptura más comunición, es un clásico, casi que en consulta dicen, bueno, pues cuáles son las tres principales, ¿no? pues adicciones al alcohol, los problemas de familia política, la infidelidad, dices, bueno, pues qué es lo de siempre, tristemente es lo de siempre, pero no se absuelve. El tema del dinero y más ahora que hemos pasado un par de años medio complejos por la, cómo se puso todo este tema de la pandemia, los trabajos que se han perdido, la gente que se ha enfermado, familiares, a veces tenemos ese problema de salud en un familiar y cuesta dinero también, que si el papá, que si el tío, que si el hermano, pues cuesta dinero y hay problemas, a veces los matrimonios siguen con este pensamiento de tu dinero y mi dinero, no hay este nuestro dinero, Gabriel, es que yo gano dinero y pago todas las cuentas y ella se gasta lo que gana en ponerse uñas y en pintarse el cabello y eso es muy triste porque no unifican esa fuerza económica para hacer cosas, así que ese es uno de los temas que posiblemente a ti te esté perjudicando, el tema de la violencia desde luego, que tristemente se sigue viviendo, venimos de una cultura machista donde va a aparecer tristemente junto con pegado la violencia con esto del machismo, no digo que en todas, en cada uno de los casos, pero sí, sí está muy metido, definitivamente, es una realidad y necesitamos dejar de educar machitos mexicanos en casa, ya tenemos que dejar de hacerlo, no es posible y tampoco podemos educar niñas sometidas a los varones, no estoy con esto de empoderamiento a la mujer y no se malentienda, pero sí necesitamos enseñarles a nuestras hijitas a valorarse, a respetarse, a poner límites, a saber decir no y a los varoncitos, a enseñarles a respetarlos y a darles un plato, bueno, es parte del tema educativo que también puede ser complicado para un matrimonio, adicciones, ya lo comentábamos, muy diversas, ahora más modernas, celular, el trabajo, las compras, Netflix, etcétera, etcétera, hay muchas adicciones muy variadas, ya no son las tradicionales que son muy evidentes, la pornografía, una adicción que hace tanto daño porque en vez de ir con el dealer a comprar la droga en la calle, el laboratorio química lo traes aquí con lo que ves con tu imaginación, es triste y es una de las más fuertes que están viviendo, espero que no la estén viviendo esa, ¿qué otros problemas se desarrollan en un matrimonio? Tolerancia excesiva, mucha tolerancia a cosas que no están bien, los matrimonios llegan ya muy desgastados, ¿por qué? Porque no pusieron los límites y aprendieron a tolerar y entonces el cónyuge les pasa por encima y hace con ellos lo que quieren y desarrollan una personalidad codependiente o no saber hacer todos estos puntos, disculpen, voy un poco rápido porque son muchas las problemáticas de las... Dale amigo, dale. El tema de los hijos, ya lo hablamos, hoy día es un gran reto tener una familia y educar hijos en el entorno en el que estamos con la ideología de género que nos quiere sofocar a las familias, tanta cosa, la violencia, los vicios, es difícil, es difícil educar hijos en esta época pero creo que no ha habido una época más retadora y hermosa para educar hijos porque vamos a estar esforzándonos más y cumpliendo el plan de Dios, podrás decir al final Dios mío, aquí están los hijos que me encargaste y en una época difícil yo estuve ahí para ellos, aquí me te le apasiona a ser papás y a ser esposos desde luego, continúo, el tema de la infidelidad tradicionalísimo, o sea, ya es como disco rayado, llegas a consulta, ¿por qué llegas? infidelidad, y llegas a consulta, ¿por qué llegas? infidelidad, y de los dos, ahora ya no solo los hombres que tradicionalmente eran los hombres, ahora también las mujeres, las mujeres no cruzaban esas barreras como que nos ponían la muestra a los hombres de lo que es el autodominio y los hombres no, o sea, así como, perdonen la expresión, pero como animalitos ahí de la creación, o sea, no, no puede ser, ¿dónde está el autodominio? hay que trabajar esas virtudes que Dios nos da, que infunde en nosotros, pero hay que trabajarlas, sí, venimos de un pasado donde se ha ido distorsionando la personalidad por las heridas y tanta cosa, pero hay que trabajar, o sea, si ya tus padres no te dieron esa educación, tú tienes que dártela a ti mismo, pero bueno, sigo, el tema, desde luego, de las mentiras que viene ahí pegado al tema de la infidelidad y mentiras para todas las áreas, todo esto en un entorno de muy mala comunicación, todos los problemas que yo he venido mencionando, si se dan cuenta, tiene que ver con un problema de comunicación de fondo, ese como que los une a todos, si hay mala comunicación, te favorece para todos y cada uno, si hay mala comunicación, te perjudica para todos y cada uno, o sea, como que se riega todo, sigo, heridas de infancia llevadas al matrimonio, también puede ser que tú tienes un niño interior lastimado que no has resuelto y es berrinchudo y no quiere ir a terapia, es berrinchudo, es caprichoso, no quiere ir a terapia, no, porque no tú, pero, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, sí, sí pasa, sí pasa, entonces, no quieres ir a terapia porque no estás loco, no quieres ir con un psicólogo, bueno, pues, buena noticia, ya no tienes que ir con el psicólogo, habemos familiólogos también, pero, si no hay tanto terror a los psicólogos, ya hay familiólogos, ya hay familiólogos, y ahí está el sacerdote que también hace su buen trabajo, ¿no?, o sea, busca ayuda, ese es el tema, problemas psicológicos derivados de todo eso, desde luego, existen, hay que resolverlos, pero, oye, pero, ¿cuál?, pues, hay que descubrir cuál, ¿verdad?, el tema de mal manejo de emociones que conlleva y esta cuestión conductual que tratas a tu cónyuge, pero como si fuera cualquier cosa, como si no fuera ese compañero de vida que elegiste ante Dios y que le das el valor al sacramento que tú fuiste a pedir, no que te obligaron, porque luego dicen, ay, no, pues, ya no quiero y no le dan matrimonial, ¿cuál no le dan matrimonial?, a veces ni siquiera existe, deja de hacerte pato, tú te metiste al proyecto del matrimonio y el de tener hijos y no lo estás haciendo bien, ¿de quién es culpa?, vamos a culpar a Dios, toman mucho a esta postura, luego gente, disculpen, yo soy muy directo, pero toman esta postura de Dios es malo y por qué Dios no me ayuda en mi matrimonio, oye, ¿vas a misa todos los domingos?, no, pues no voy, es que ellos no quieren ir, ¡ah!, y porque ellos no quieren ir porque tu esposo no quiere ir, ¿tú también te vas al hoyo con ellos?, o sea, madurez espiritual, no podemos ir con una fe infantil, de esa del catecismo que nos sirvió en su época, así era bonito, claro, pero no te puedes quedar en esa fe infantil, tienes que crecer como persona, como hijo de Dios, estás llamado a crecer y a florecer ahí donde te puso, entonces, hay que seguir con este tema desarrollando tantas cosas en tu persona, yo eso es lo que descubrí, tenía yo que crecer como persona y pues me encontré con todos estos temas que también tuve que trabajar en mí, este es un tip para los pacientes, para la gente que nos ve, trabaja en ti, tienes que ir desarrollando estas cosas, sigo dos temitas más, el tema de la sexualidad desordenada, es un cáncer el día de hoy en nuestra sociedad, porque no sólo es para los varones, sino también arrasa con las mujeres y arrasa con los hijos, yo luego les digo a los varones, perdón, me meto mucho con los varones, pero necesitan despertar, de verdad, tú con qué autoridad moral le vas a decir a tu hijo no veas pornografía cuando tú estás hasta las manitas de pornografía y ya tienes, te reconocen como miembro distinguido de esos grupos llenos de porquería, con qué autoridad le vas a decir a tus hijos no veas eso o trata dignamente a una mujer cuando tú estás viendo todo eso y estás queriendo que tu esposa haga cosas indignas en la cama, viendo todo eso, esa ficción es una creación, son videos con guión, o sea, todo está planeado y quieres en la cama quitarle la dignidad a tu esposa y desde luego romper la dignidad del momento matrimonial de la intimidad sexual que si la hacemos bien porque Dios no hace malas cosas, la creó para goce, disfrute y para procrear, para ser cocreada, adores con él incluso se dice que la relación sexual nos lleva a hacer una oración a Dios o su esposa entonces le hemos roto la sociedad le hemos roto este tema de la sexualidad se dan cuenta en todo se nos meten y necesitamos defender al matrimonio a la familia pero empezando ¿dónde? en uno mismo esta batalla en tu casa contigo mismo con esa tienes y si te da para ayudar ayudar a los demás como Rafa y Ade que son gran bendición para nosotros y que dan su tiempo y nos ayudan y participan y se madrugan para tener este programa usted toma a los demás o sea por favor hay que hacer lo que nos toca sí en tu casa pero después un poquito hacia los demás entonces bueno es lo que yo he ido aprendiendo acerca de pues lo que es el matrimonio familia los problemas yo les dije vamos a hablar de algunas problemáticas también ¿por qué? porque estos esfuerzos que has realizado no te funcionan vamos a abordar eso muy posiblemente porque estás remando solo para empezar quieres resolver el tema matrimonial pero te sientes solo ¿por qué? porque el marido otra vez los hombres no hacemos nuestra parte el 80% de las consultas son mujeres y si no es que un poco más la mujer está luchando por recuperar su matrimonio y la familia pero muchas veces acaban cansándose porque los varones somos cabeza dura somos necios y no queremos ayuda porque las podemos todas no queremos ayuda pues nosotros resolvemos y llevan años haciendo lo mismo y no resuelven y se sienten bien frustrados las mujeres vienen buscando ayuda y se documentan y se leen un libro y se desaniman y se vuelven a animar y ahí van y ahí van pero no resuelven porque el marido no se suma al proyecto de matrimonio del sacramento muchas veces yo consulto y les pregunto oye ¿te acuerdas de tus votos matrimoniales? dicen sí más o menos bueno empezar empezar ¿te acuerdas como inicia? yo fulano de tal te acepto a ti primer paso aceptación ¿no? y luego vienen las promesas le digo ¿estás cumpliendo las promesas? pues no ¿y cómo quieres que funcione? pues ponte las pilas ¿sabes que trabajaron? y algo desde lo básico ¿no? otra parte es que muy posiblemente los dos quieran trabajar quieran crecer pero no han logrado hacerse de un carácter para ejecutar todo lo que aprenden imagínense ustedes y yo como cruzados todo lo que lo que venimos escuchando y aprendiendo de UF con todos los programas con todas las cruzadas con todas las renovaciones es muy bonito es información valiosísima si nosotros aplicáramos el 20% de lo que sabemos ya estuvo resolvido creo que eso definitivamente fíjate que eso es algo que es muy común que nos bueno a nosotros que tenemos el contacto con la gente que nos escriben o de repente nos ven y nos platican justo esta esta parte que tú dices porque como ya vimos todas estas problemáticas que quienes han estado en una cruzada quienes han vivido una renovación pues justo son todos los temas y todas las problemáticas que vamos viendo y que vamos a las cuales vamos siempre ayudando igual estos programas siempre han ido dirigidos pues igual como dices tú no tratando estas problemáticas que son en general las problemáticas del matrimonio este porque pues porque es donde como tú decías pues es donde nos llega es donde nos llega el ataque porque el objetivo es destruir a la familia entonces no nos blindamos tú ahorita lo decías pues sí hemos ido a una cruzada hemos ido a una renovación y de repente incluso me ha tocado matrimonios que dicen ya fuimos a terapia pero como tú decías ahorita no es solo ir no es solo sentarte no es solo escuchar es qué haces qué pones en práctica de todas las herramientas que se te han dado de todo lo que te han invitado a hacer de todo lo que por tanto tiempo hemos escuchado que hemos hecho no tristemente sucede algo que a lo mejor en la vida espiritual nos pasa y que es muy fuerte y que un sacerdote nos convertimos y creo que si no me equivoco lo decía Santa Teresa no me acuerdo quién no sé si tú me corrigas nos convertimos en alcancía de hostia porque solo vamos y comulgamos y comulgamos y comulgamos pero eso que estamos recibiendo que es a Cristo no lo llevamos y lo hacemos vida no llevamos el evangelio a nuestra casa entonces cuántas veces también hemos ido a cruzadas y cruzadas y cruzadas y pláticas y conferencias y demás pero todo se queda aquí en que lo escucho y hasta ahí como dice Gabriel Arran también muchas veces en las renovaciones lo comentan emoción no es conversión o sea esa es la parte en la que o sea que bonito salió uno muy emocionado pero pues ahí lo dejas con esa emoción que en una semana ya se te pasó y no trabajaste para poder seguir siendo mejor entonces creo que esa es la parte en la que tenemos que ser conscientes de poder seguir trabajando y seguir buscando el bien para mí como persona y que por ende beneficia a mi familia a mi esposa a mis hijos esa es la parte en la que no continuamos con esta parte ¿verdad? Sí no se le da seguimiento fíjense el problema otra de las cosas por las que yo he detectado que uno no resuelve es que te da miedo abrir el pasado ir a revisar tus heridas de infancia a ver si tienes un trastorno de personalidad nunca nunca lo han diagnosticado ¿por qué? porque no vas a consulta no pides una consulta otro problema más ya vas a consulta ok eres de los que sí va pero ¿sabes qué? no completas un proceso y lo completas en una parte y te falta algo y no sigues buscando yo les digo aquí a mis pacientes yo les voy a acompañar una parte del camino algunos kilómetros el camino me tocará recorrer contigo y después allá adelante tomará un sacerdote para dirección espiritual o otro especialista y adelante y quizá más adelante en el camino nos volvemos a encontrar y te acompaño otro tramo pero es de búsqueda es de ir juntando todas esas piezas como de un rompecabezas a lo mejor alguien con su conocimiento te dice mira el rompecabezas es así aquí tienes un árbol vamos a llenarlo y este árbol se llama una relación sana y aquí hay un río este río se llaman hijos se llama parentalidad hacia acá este lado quizá yo no conozco como que detecto que es un valle o una caverna pero a ver ve con otro especialista y ese especialista te dice sí, sí es una caverna y mira esta caverna tiene que ver con una cuestión de personalidad al final de tu vida habrás podido juntar todas las piezas y como nuestra querida Martita ayer estaba colocando la última pieza de ese rompecabezas de su vida de una vida bien lograda de una vida de cara a Dios en amor a su esposo de testimonio para todos oye qué mejor manera yo y citando Martita en esas pláticas que se tenían muy agradables con ella ella decía al final al final de una charla antes de expedirse nos vemos en el cielo nos vemos en el cielo me conmueve mucho porque es cierto hay que encontrarnos en el cielo hacia dónde vamos hacia allá a quién tenemos que ayudar a nuestro cónyuge a ese que a ese que tienes al lado le tienes que ayudar a llegar y él a ti y a los hijos esa es la misión no hacerse de títulos no hacerse de autos propiedades no hombre eso es es una cuestión mundana si obviamente necesita ciertas cosas para vivir pero tiene que estar uno de cara a Dios en el proyecto en el que te metiste que se llama matrimonio y familia así que hay que darle como decía nuestra querida Martita para llegar a saludarnos en el cielo y debe ser así hay que encontrarnos allá ahora fíjense toda esta mala comunicación conflictos y crisis sostenida en el tiempo nos lleva a la posibilidad de un divorcio si nosotros no desactivamos entonces es muy complejo como todo se va tejiendo una persona que se quiere divorciar no es tan rápido no sucede así con sus excepciones pero si se va gestando toda esta problemática poco a poco vas acumulando destrucción como yo digo vas dejando que las cosas pasen llega el cansancio llega la rutina llegan las diferentes crisis y pues se vuelve muy complejo fíjense esto es el tema del ciclo vital de la familia en este libro de Laura Estrada pues nos habla que en la vida de matrimonio desde que nos casamos hasta que alguien fallece o en el caso de que hay una separación durante todos esos años va a haber crisis esperadas e inesperadas crisis esperadas pues la llegada de los hijos te mete en crisis no sabes ser papá no sabes dar pecho te va a costar tener un bebé todo eso es una crisis esperada crisis esperada la llegada de la vejez la menopausia la muerte del cónyuge son crisis esperadas van a llegar sí o sí inesperadas un despido una quiebra económica que tu negocio tronó un accidente que te deja incapacitado una infidelidad es inesperado una adicción es inesperado pero esas crisis del ciclo vital de la familia las podemos sacar adelante si estamos sólidos en el matrimonio y si nos desarrollamos un carácter para poder con esas cosas pero no no lo desarrollamos y pasa el tiempo de decir es que llevábamos años yendo a terapia y llevábamos años yendo a la cruzada a las 5 a las 7 a las 8 y no resolvemos ¿por qué? porque no te has hecho de un carácter para decir esto lo resolvemos juntos y no nos vamos a dar por vencidos e incluso yo por ahí luego les comento a los pacientes es que sácate de tu vocabulario la frase pero nos vamos a divorciar y ya verás y estar con amenazas porque lo ves como una posibilidad imagínense esto ¿qué tal si la ley dijera la ley civil dijera no te puedes divorciar una vez que tienes hijos ¿qué harías? ya tienes los hijos y van mal las cosas no te puedes divorciar ¿qué harías? me dicen pues resolver ah ok y necesita haber una ley que te obligue pues sabes que si hay una ley que te obliga la ley de Dios si te obliga a resolver en el amor si te casaste en libertad tienes que resolver y tienes que resolver lo que hay adentro el conflicto interior las heridas que tengas de tu infancia la herida de padre la herida de madre heridas varias trastornos si tienes un trastorno psicológico por ejemplo si tienes una personalidad de alta sensibilidad que hoy 34% de las personas que estamos metidos en una relación o en un matrimonio 34% son personas altamente sensibles yo les llamo matrimonios altamente sensibles y es es una situación una condición de tu personalidad donde tu sistema nervioso central reacciona más fuerte ante los estímulos es una persona que piensa mucho puede ser una persona que las emociones las lleva al límite también son muy empáticos pero ese muy empáticos se lastiman con mucha facilidad son muy sensibles en la cuestión de sus sentidos el sentido del gusto del olfato o sea tienen una sensibilidad especial esas personas metidas en una relación si no están bien reguladas van a tener muchos problemas a mi me tocó yo este tema lo empecé a investigar al ver que había algo en el tema de la personalidad de mucha gente que venían y llegué a la teoría de Elaine Aron que es la que desarrolló esto donde la sensibilidad se llama su libro por si a alguien le sonó algo de lo que acabo de decir y descubres que sí en los matrimonios hay gente altamente sensible y que se ofenden muy fácil y que también son maravillosos y se saben regular y pueden tener las relaciones más hermosas y me toca ver matrimonios que los dos son altamente sensibles y casualidad llámenlo como quieran pero son los que chocan más fuerte es duro o sea y necesito ser una persona altamente sensible con todas las características que define esta psicóloga americana Elaine Aron para tener un matrimonio con complicaciones no, desde luego pueden ser altamente sensibles perfectamente funcional pero hay gente que no sabe que son altamente sensibles y que pasa viven años así y el esposo o la esposa empiezan con sus neuronas espejo a imitar todo comportamiento y que crees al rato tienes dos altamente sensibles y voy a chocar pero bueno ya, ya platicé un poquito de ese tema entonces hay muchas cosas que están sucediendo respecto al matrimonio porque no resuelves porque no eres constante porque no estás desarrollando un carácter firme para decir lo voy a lograr esto te puede llevar al punto de no retorno yo les dije que íbamos a hablar de ese tema el tema del punto de no retorno les vamos a imaginarnos una nave espacial que va en ese viaje espacial y los astronautas calculan la trayectoria el tiempo el combustible de todo el trayecto hasta en el viaje espacial para ir y venir pero hay una línea imaginaria que trazan que no la deben de cruzar si la cruzan el combustible ya no les va a dar para regresar a casa sanos y salvos y literalmente se perderán en el espacio porque ya no hay combustible para regresar el matrimonio también tiene algo que se llama punto de no retorno y es cuando la persona más o menos así si tú no lo puedes diagnosticar por ti mismo pues acude a un profesional ¿qué sucede? podemos estar viviendo violencia muy grave podemos estar en una adicción y yo no dejo mi adicción por ti ni por nadie cambia tú tú ve al psicólogo tú estás loca resuelve tú estamos aterrorizando a los hijos con la forma en la que nos manejamos ya nuestro proyecto se ha ido cada quien por su lado como que ya no quiero luchar no pongo la voluntad porque además la tengo fracturada aquí en mi lóbulo prefrontal mi voluntad la he fracturado por mis malos hábitos por mi mala conducta por mis adicciones se daña el lóbulo prefrontal y no tengo voluntad para resolver habrás llegado al punto de no retorno pero es algo definitivo posiblemente sí si dejas de luchar posiblemente sí si no buscas la ayuda adecuada y te metes a un proceso hasta conseguirlo el ejemplo que yo doy es si tú tienes cáncer y te dice el señor tiene cáncer y es metastásico te dice el doctor ya no ya no hay más que hacer ¿qué le dirían al doctor Rafa y Adil? ¿qué le dirían al doctor? yo sí buscaría otra posibilidad otra opinión o algo porque pues sí quiero vivir sí quiero vivir y hasta cuándo buscarías la posibilidad hasta el último día hasta el último día hay que luchar para tener un matrimonio bueno hay que pagar el precio hay que tener hambre de tener una familia hermosa cuesta cuesta trabajo cuesta desvelos cuesta lucha cuesta discusiones y perdonarse tener una buena familia cuesta pero no estamos dispuestos a pagar el precio lo queremos todo fácil y además en este mundo de relativismo todo es desechable todo o sea al rato disculpen hasta los hijos van a ser desechables ya empezamos con el marido al rato los hijos no te vale pero bueno discúlpeme que me apasiono no es que o sea como tú dices no suena a lo mejor nos reímos y demás pero es que para allá vamos o sea estamos viendo cada vez esta vorajía en la que nos estamos metiendo como tú decías donde pues nos va ahí jalando nos va jalando nos va jalando y de verdad te encuentras a lo mejor no los acechamos a los hijos ahorita pero cuando te das cuenta que como papás tú decías ahorita ser papás además de ser matrimonio es un compromiso y es un trabajo y es un esfuerzo no basta con salir a trabajar llegar a tu casa y sentarte y ver la tele o no basta como quienes estamos en el hogar con decir ah pues está la comida está la casa no basta con eso ser papás es más ser matrimonio es más es trabajar es como tú decías buscar léate un libro vete a una conferencia vete a entrar o sea es más y a lo mejor no nos estamos desechando no nos hemos sacado a nuestra casa pero con nuestras actitudes sí le estamos diciendo a nuestra familia pues no me importa no quiero crecer no me interesa ser mejor para ti es cierto es cierto lo que comentas y de alguna forma ya estamos desechando la relación y a los hijos pero estamos presentes seguimos en la misma casa pero ya todas estas heridas de rechazo incluso a los hijos se dan porque no te doy tiempo porque cumplo con lo mínimo indispensable y esta frasecita que me cae tan gorda no sé ustedes de los varones otra vez los varones perdón perdón pero así es yo me la vivo trabajando y trabajo porque los amo y no les falta nada a ver quien dijo que solamente cumplir lo económico ya con eso cumples eso ya es siglo pasado y antepasado ahorita tienes que ir a otro nivel de llegar y hacer lo que lo que conviene en casa sentarte a jugar con tus hijos o revisar la tarea estar presente ah no pero es que es mi día de fútbol entre semana voy y el fin de semana otra vez ah pero y como soy el portero estrella pues a veces me llaman a un tercer partido y hasta me pagan la familia abandonada y te quedas y te tomas una y otra cerveza y llegas tarde y te genera problemas y dices no no tengo un problema con el alcohol pues yo veo que te está dando muchos problemas porque te gastas el dinero de la familia y además tienes a la esposa y a los hijos abandonados amaneces todo crudo en domingo y no los puedes llevar a pasear porque ahí está mi papá tirado y se va la mujer a la calle a llevar a los hijos a pasear y luego el angelito se despierta y se enoja porque lo dejaron o sea háganme favor pero lo están esperando con sus chilaquilitos háganme favor Rafa o sea si te contara historias te vas de espalda y dices de verdad es una tragicomedia es una tragicomedia pero no hay el compromiso suficiente para resolver eso es muy muy importante comprometer comprometerte con el proyecto al que te has sumado ahora les quiero comentar acerca de esta pirámide de renovación que yo manejo para ayudar a los matrimonios que es lo que he venido armando a través de los años y la experiencia la base de esta pirámide si la podemos imaginar es el perdón el perdón es un tema que lo hemos visto una y otra vez pero no lo ejecutamos bien perdón es un acto de la voluntad el perdón racional tiempo después cuando se complete el proceso el perdón se vuelve baja el corazón y se vuelve perdón emocional ya siento bien haber perdonado es que no perdono porque no me viene a pedir perdón pues no importa el perdón es para ti tú debes de darlo es una liberación que haces este tema pues ya es muy conocido por de seguro muchos de la audiencia pero mencionando un poquito acerca de eso te quita el resentimiento cuando tú perdonas y te va el resentimiento ese resentimiento es el que hace que muchas veces tú no logres estar bien con tu cónyuge porque ya te condiciona y cada situación vuela la mosca como estás resentido y de seguro la mosca voló porque tú dejaste la puerta abierta ya todo ese es problema ¿por qué? porque estás resentido todo se fastidia por el resentimiento falta de perdón siguiente nivel para irlo este irlo viendo disculpen creo que tengo aquí una fallita técnica en la pila ¿me da un momentito? sí, claro que sí no te preocupes aguántame el corte qué pena ya sabes las emociones ya resuelto la tecla no tiene palabra de honor bueno, seguimos así que siguiente nivel control emocional tenemos que trabajar en el control de nuestras emociones muchas parejas no resuelven ¿por qué? porque los dos somos impulsivos Gabriel ah, ok ¿y cuántos años de casados llevan? 20 y en 20 años no han dejado de ser impulsivos ¿cuántos libros de manejo emocional han leído? no, pues ninguno ¿y para cuándo? ¿para cuándo vas a hacerlo? o sea, ¿no crees que ya se te está pasando el tiempo? era ayer o sea, se dan cuenta control emocional nos ayuda a estar bien dos personas que son gente de paz que tienen control de sus emociones van a hacer las cosas bien y los católicos somos por tradición gente de paz debemos de ser gente de paz estamos en la mejor escuela de amor y perdón nuestra iglesia católica es escuela de amor y perdón ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? a ganarnos el perdón y a enseñarnos el amor a ver, pues ¿cuánto de esto hacemos? y eso va a contribuir a que mis emociones estén tranquilas a lo mejor no nuestro matrimonio no es lo máximo no es un matrimonio perfecto que dicho de paso no existe tu matrimonio debe ser suficientemente bueno no en una parte mediocre es que es suficientemente bueno no, es suficientemente bueno tiene grandes cosas pero no es perfecto entonces con este amor con este perdón puedes manejar también las emociones ser gente de paz aprenda a ser gente de paz siguiente nivel tercero comunicación la tan mencionada comunicación les hago una pregunta a ver qué opinan ustedes la comunicación dice en la cultura de la sociedad que es la base de toda relación ¿qué opinan ustedes? que sí porque como ya decías ahorita todos estos temas que hemos dicho todo lo que todo lo que has platicado se puede resolver con una buena comunicación llegando a acuerdos pues fíjate que yo he descubierto que no fíjate que lo que te voy a decir la comunicación la base de todos si es muy importante está en esta pirámide pero no lo es si no hay control emocional ¿cómo le haces para comunicarte si no tienes dominio de tus emociones? vas a decir maldita sea dejaste la camioneta sin gasolina y llegué tarde del trabajo tú siempre serás la misma ¿cuál comunicación? a la asesiva muy bien pero fíjate ¿cómo hacemos la reacción del otro? ¿qué va a ser? pues sí tú también eres una desgraciada porque dejaste la casa toda cochina ¿qué no estás aquí trabajando? y fue muy choque cuando tenemos dominio de nuestras emociones la comunicación puede ser oye estoy muy molesto porque me dejaste la camioneta sin gasolina llegué tarde al trabajo te pido por favor no lo hagas ¿por qué lo has hecho otra vez? te pido por favor no lo hagas estoy muy molesto y el otro ¿qué reacción puede haber? no, pues sí tienes razón tienes razón perdóname me equivoqué tú también te equivocas en otras cosas pero bueno te concedo esto tienes razón se dan cuenta dos personas enojadas teniendo un diálogo pero cuando no tenemos dominio de nuestras emociones la comunicación se nos rompe entonces por eso es tan fundamental por eso digo yo la comunicación no lo es todo necesita ir acompañada de ese sustento de control emocional sigo en la pirámide el nivel de la confianza muchos matrimonios ya no tienen la confianza están muy la han roto no toda pero sí la confianza fina de pareja ya no está y la parte alta de la pirámide se llama acuerdos si las parejas tuviéramos acuerdos en todo lo que de qué va nuestro matrimonio pues olvídense ya sería una gran gran ventaja entonces bueno es el proceso que yo hago así muy a grandes rasgos les aprovecho les menciono que este proceso yo lo llevo tanto en consulta como en un taller que vamos a tener próximamente que se llama primeros auxilios para el matrimonio en crisis aquí tengo lo estoy poniendo la verdad porque no se ve ajá estamos haciendo este taller primeros auxilios para el matrimonio en crisis aprovechando que estamos aquí dos el día dos nueve y veintitrés de septiembre vamos a estar dando ese taller online no te preocupes no 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 ahí lo podrán ver en mis redes está ese taller de primeros auxilios pueden contactarme si gustan ustedes al teléfono 33 12 8 3 7 2 9 9 33 12 8 3 7 2 9 9 y un grupo de whatsapp que tengo que le he llamado matrimonios y personas vitamina con Gabriel Acevedo es grupo de facebook perdón matrimonios y personas vitamina con Gabriel Acevedo familiólogo ahí me pueden encontrar las publicaciones invitaciones y bueno podemos hablar muchísimos temas pero tiempo se nos va nos repites tu teléfono Gabriel para poderlo poner aquí en los comentarios y que ya una vez te quede registrado ahí con todo gusto 33 12 8 3 7 2 9 9 ok muy bien ya quedo aquí ahorita se los vamos a poner en los comentarios para cualquier este bueno para la información del taller y todo lo demás y este pues digo no sé ahorita te interrumpimos perdón si vas a decir algo más o tenemos aquí algunos mensajitos que quisiéramos darles lectura adelante bueno Armita Adriana dice buenos días nos manda saludos este Mauricio Reynoso hola amigo Mau ¿cómo estás? dice hola amigos excelente tema gracias Gabriel por compartir tus conocimientos gracias Gabriel por compartir tus conocimientos este ya con lo Gustavo dice votos son promesas bendiciones este Nancy dice nos falta compromiso personal y tener metas claras en el matrimonio gracias por ayudarnos a entender por dónde iniciar Tere Canchola hola Tere buenos días dice hola buenos días mi esposo y yo no queremos quedarnos con la emoción de nuestra renovación sino trabajar día a día en nuestra conversión y estas herramientas son excelentes para crecer trabajamos para hacer algún día un matrimonio con todas las con todos los como todos los cruzados que hemos tenido la bendición de conocer mil gracias Adi, Rafa y Gabriel bendiciones Javi dice saludos Adi, Rafa excelente programa Mar, BL saludos a todos excelente tema inviten a más programas a Gabriel saludos Jaime y Maribel que te invitamos más amigo dice ay porra Gabriel 22 y la octava saludos me decía Dani excelente tema Teresa wow Tere Canchola wow gracias por explicar también lo del control emocional con eso me quedo Dani donde puedo tomar un taller de sanación de las heridas de la infancia bueno Dani ahí por ahí digo no sé taller tal cual pues está Juan Juan Rosales los talleres pues igual las redes sociales de Juan Rosales Pinto o Impulso 43 ahí puedes buscar información también lo vamos a invitar un día a Juan nomás que es más difícil si acá se cotizan ya no bueno y Cela dice hola amigo como siempre duro y a la yugular Dios te bendiga ya sé lo mismo le iba a decir yo Crisial Tamirano dice eres duro Gabriel pero a veces eso necesitamos mil gracias por tus conocimientos Pejía Dani dice es que si las emociones son la base habrá que construir sobre terreno fértil pues sí Normita Adriera dice excelente tema la verdad que son de gran ayuda y que si todos los matrimonios estamos atentos esta sociedad sería muy diferente comenzar comenzaremos con uno mismo gracias Gabriel y saludos a Adri y Rafa bueno pues gracias a todos por sus comentarios saludos a todos y de verdad pues estos programas como siempre lo hemos dicho son con toda esa intención de pues ver de que nos de que estos programas nos lleven a escudriñar a revisar qué estamos haciendo qué a lo mejor nos está faltando porque decía Gabriel no este obviamente hay que buscar ser mejor pero todos tenemos ese compromiso todos los días de nuestra vida todos así como podemos buscar una alternativa como decía él en el ejemplo del cáncer hasta el último día de tu vida igual hasta el último día de nuestra vida tenemos la oportunidad de leer un libro de hacer cualquier cosa para buscar ser mejor para buscar ser ese matrimonio ese ese esa familia de que necesita esta sociedad ¿no? para darle la vuelta a todo lo que estamos viviendo así es es correcto pues gracias por la invitación me siento muy contento de poder haber estado un ratito con ustedes y con su audiencia les mando un fuertísimo abrazo a todos deseándoles que les vaya muy bien nuestro apostolado a ti Rafa Yade y a toda la audiencia sean congruentes les digo de verdad a toda la gente sean congruentes si piensas algo lo necesito necesito cambiar lo digo hazlo no planees no le des vueltas no procrastines hazlo y para tener un matrimonio que nunca antes has tenido quizá vas a tener que convertirte en una persona que nunca antes ha sido una persona de paz de amor y de perdón como Dios quiere que seamos ok amigo me repites lo que tienes pendiente es taller verdad es un taller si el taller se llama precisamente primeros auxilios para el matrimonio en crisis y va a ser el 2 el 9 y el 23 de septiembre van a ser 3 sesiones de 2 horas donde les voy a dar pues todo lo que hemos platicado aquí pero ya con detalle con técnica son más de 18 técnicas concretas que tú puedes aplicar en tu matrimonio y si es una persona que anda con complicaciones y ya te decidiste ser congruente y decir lo voy a resolver porque lo voy a resolver creo que yo te puedo ayudar entonces tú bueno tú dirás si te quieres inscribir ok bueno una oportunidad más que tenemos ahí para poder como decía Gabriel pues ir destrabando todo esto así es que pues quienes gusten vivir este taller ahí está el teléfono en los comentarios el contacto de Gabriel y pues como siempre gracias a todos por seguir esa transmisión recuerden compartirla para que esto llegue a más personas y pues primero Dios nos estamos viendo la próxima semana en un programa más de Cruzada Radio un programa hecho de matrimonios para matrimonios Dios los bendiga los dejamos con mucha cubarrubias en su programa Dejando Huella Dios los bendiga hasta la próxima semana gracias Gabriel gracias Gabriel y saludos a Pati gracias 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 gracias